Hola, hola mis chulas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y chulos que van a ver este video nuevo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un diseño de este Photoshop para tazas, ¿ok? Esta es una taza en sublimación. Es con mi hermanita hermosa. Ok, vamos a empezar desde cero y bueno, espero les ayude, ¿ok? La vamos a hacer desde Photoshop. Acá lo abrimos, esperamos que cargue. Ojo, esto es para principiantes, ¿ok? Si usted ya es experta y pues si ya no necesita eso, entonces pues, qué bueno, corazón. Esto es para unas amigas de TikTok que me han pedido cómo hacerlo, ¿ok? Aquí le vamos a dar crear nuevo. Y miren, aquí te sale para las medidas. Yo ya la tengo hecha. Aquí tengo varios cases que ya he hecho, pero ese en otro videito se los voy a enseñar. Ahorita vamos a hacer una taza, ¿ok? Vamos a darle doble clic a ese. Antes le recomiendo, bueno, que crean sus... Espérenme, le vamos a dar desde el principio para... Miren, le vamos a dar crear nuevo. En ese lado aparecen para las medidas. Usted le tiene que tomar las medidas a la taza. Y ya lo crea. Yo siempre le recomiendo, miren, acá le ponen la medida de cada cosa. Miren, por lo menos este tiene 8x5, pero es de la hoja que yo ocupo para sublimación. Ese es el tamaño. Pero aquí de este ladito le va a salir todo. Ustedes pueden crear las medidas. Y bueno, en este caso yo ya tomé la de las tazas. Para la medida de la taza. Entonces, pues ya la tengo acá. Ustedes, digamos que usted mide y lo grabas acá. Le pones crear, le pones el nombre de lo que es. Y ya está listo. Ya lo tienes para acceso más rápido. En este caso les dije que vamos a hacer las tazas. Ya te aparece cabales de la medida de la taza a todo alrededor. Ok. Está allí, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el video anterior para una camisa. Acá le vamos a, aquí es el candadito. Lo vamos a deslaquear, ¿ok? Miren, ya está. De ahí vamos a darle control O para ingresar a nuestras imágenes que están dentro de la computadora. Ok, digamos que yo quiero esta. Quiero ponerle esta mariposita. Le vamos a seleccionar la mariposa. Y le damos Open. Aquí está la mariposita. Recuérdense siempre, siempre, mis amores, deslaquearla. Súper importante aquí. La deslaqueamos. De ahí le vamos a dar control C. Ok, para copiar la imagen, nos regresamos a nuestra base de la taza. Oh, pero miren, este no lo tenía deslaqueado, ok. Acá le vamos a dar control B. Y como pueden ver, ya apareció mi mariposita allí. Para poder moverla, algunas veces no aparece esto para moverla así de un solo. Entonces se le da control T. Pero en este caso sí apareció. Entonces la vamos a hacer más pequeña de la donde la queramos poner. Miren, ok. Digamos que la vamos a dejar. Digamos que queramos dejarla en medio, ¿verdad? Ahí la dejamos, en medio. De ahí le vamos a dar, ok, el chequecito que ya está lista. De ahí digamos que ustedes quieren agregarle una fotografía. Le volvemos a dar control 0, control O, perdón, control O, para ingresar a las fotografías de nuestra computadora. Digamos que quiero agregar a esta imagen, que esta es una niña de TikTok. Solo le damos, la abrimos. Deslaqueamos siempre la imagen con el candadito. Le damos control C para copiarlo. Nos regresamos a nuestra base principal de la taza. Y acá le vamos a dar control B. Miren, acá vamos a hacer la imagen chiquitica. Miren. Vamos a hacer la imagen de ella, pequeñita, pequeñita, pequeñita. Esta imagen tenía fondo. Déjame, voy a probar con otra entonces, espérenme. Quiero una imagen. Quiero una imagen que no tenga ningún tipo de color. Ok, digamos que... Ellos, digamos que vamos a usarlo a ellos. La abrimos. La deslaqueamos. De ahí con control C para copiar. Nos regresamos a nuestra principal. Ay, Dios mío, ¿dónde está la mariposa? Espérenme. ¿Qué pasó acá? Espérenme que se me abrieron muchas cosas. Ok. Entonces este es el que no debo tenerlo. Porque ya lo tengo acá. Ok. Es todo. Acá tenemos la imagen de ellos, ¿verdad? Con control C la copiamos. De ahí nos regresamos a la base principal de la taza. Y le damos control B para... Pastear la imagen que tenemos copiada. Ok. Acá la vamos a hacer pequeñita. Ok. Y aquí está, mire mi amor. Así. Ok. Ya tenemos a ellos allí. Tenemos la mariposita acá. Le vamos a dar listo. Y ya la dejamos así. Digamos que así dicen que usted le quiere agregar un texto. Vamos a agregar un texto. Acá aparece la letra T. Ahí le vas a dar clic. Y de ahí le vas a dar acá. Vamos a borrar esto que trae. Que siempre lo trae es Photoshop. No sé por qué. Y le vamos a poner... Te amo. Te amo. Ok. Le damos ok a la letra. De ahí para poderla mover la letra. Hacerla más grande. Hacerla más chiquita. Ponerla acá. Le damos en esto que aparece aquí. Miren, mis amores. Acá, acá está. Y miren, ya yo la puedo mover. La puedo hacer más grande. La puedo poner así, por decirlo. Así. Ok. Digamos que yo quiero eso. Lo quiero en azul. Ok. Le tengo que dar ok. Después me voy a los colores porque yo quiero eso en azul. Miren. Con esta manita. Miren acá. Me voy a los colores que aparecen en ese lado. Y solo agarras eso y lo arrastras encima de la letra. Ahí está. Ok. Ya está. Yo la quiero de ese tamaño. Pero yo quiero agregarle un corazoncito. Entonces le doy control O para ingresar a mis fotos. Y me voy a buscar un corazoncito. Estas son todas las personas a las que le he hecho trabajo. Que aparecen ya aquí en mi computadora. Recuerden que acá se van quedando guardados. Ok. Digamos que quiero este. Lo abrimos. Otra vez. Lo copiamos con control C. Y. Espérenme que no me aparece. Déjenme. Ajá. Ahí está. Espérenme. Te amo. Esa ya no la vamos a ocupar. Ok. Aquí nos regresamos al principal. Y la vamos a. Con control B. Pegamos la. El corazón que traíamos ya copiado. Acá lo vamos a hacer pequeñito al corazón. Miren. Porque yo lo quiero poner abajo del te amo. Ahí lo vas haciendo chiquito. Y ve. Darán. Como es. Darán. Ahí está el corazoncito. Y así. Miren. Acá ya solo le damos. Ok. De ahí. Ok. Ya lo tenemos listo. Tenemos una imagen. Tenemos el te amo. El corazón. Le pusimos una foto en este lado. Ok. Digamos que eso ya está. Así es el diseño que el cliente me pidió. Entonces le vamos a dar control P. Ay no. ¿Qué hice? Le puche sin querer. Control P. Miren. Y aquí ya está listo para mandar. Aquí vamos a seleccionar nuestra printer. Yo la tengo en sublimación. Ay. A veces me agarra esto. Pero. Prácticamente acá entran a los. A los settings de la printer. A veces no sé por qué pasa esto. Y ahí siempre acuérdense ponerlo en modo espejo. Lo que es sublimación. Siempre le vamos a dar en modo espejo. Y la calidad de la imagen. Tiene que estar en high. En la más alta. En lo mejor que tiene. Y ya. Es todo. Después solo le dan printear. Aquí si ustedes quieren aprovechar esta hoja. Yo por lo general. Casi siempre lo muevo hasta abajo. Porque ya lo recorto. Y tengo el pedazo libre para poder utilizar dos. Para hacer dos tazas más. Ok. So aquí. Con esto pueden moverlo para arriba. Para abajo. Yo casi siempre lo pongo allí. Para que me quede ese espacio. Y yo lo puedo utilizar. Sin ningún problema. En dos tazas más. Y eso sería todo mis amores. No le voy a dar printear. Porque no lo ocupo. Solo hice este. Hice el diseño para explicarles a ustedes. Espero que les haya servido. Y bueno. Bendiciones. Yo no soy experta en esto. Es poco. Yo sé lo básico. Pero. Acá estamos ayudándonos todas. Los quiero. Chao. Miren. Esta. Era la que tengo acá. Que este diseño. Yo lo hice con mi hermana. Miren. Se lo regalé a ella. Ella tiene el de ella. Y esta es la mía. Miren. Ok. Saludos. 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 Saludos.